Jornada Académica se cumplió en el marco del Día Mundial de Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. En el municipio de Pasto contamos con la política pública de la mujer y la equidad de género y uno de los ejes de trabajo que menciona esta política es erradicar la violencia completamente, en este caso para la mujer, tener escenarios verdaderamente libres de violencia. Así que seguimos en una apuesta en común, una apuesta colectiva desde la administración municipal en generar procesos que sensibilicen, que generen opinión pública, pero por sobre todo que realmente reconozca la participación, que reconozca a la mujer como una ciudadana activa también, una mujer que puede ejercer diferentes liderazgos con autonomía y que de hecho puede incidir de manera muy propositiva. Las políticas públicas y sobre todo el tema de conciencia frente a la denuncia son base dentro de los procesos que se quieren lograr para este fin. Esto de que las mujeres no denuncian se va a seguir repitiendo, pero hay que invitarlas a denunciar, pero también para invitarlas a denunciar hay que crear desde el Estado las protecciones para que ella pueda denunciar. O sea, del acompañamiento a la denuncia, del asesoramiento a quienes toman la denuncia para que la atienda como corresponda, que escuche a la víctima y escuche textualmente lo que la víctima dice y que le crea hasta el inicio de su atención después de los juzgados en la parte de salud, a la fiscalía que tenga el suficiente conocimiento del abordaje, de la evaluación del daño, de la tipificación de los delitos que tienen que ver y de la política fiscal y luego al Poder Judicial igual. ¡Gracias!